Con la firma del Acuerdo de Paz, el medio ambiente será otro de los grandes beneficiados, pues se acabarán los cultivos ilícitos y los atentados a los oleoductos, aumentando así los dividendos ambientales y las oportunidades de trabajo. Durante los últimos 50 años de conflicto armado interno en el país, el medio ambiente ha sido otra víctima más. La paz que esperamos alcanzar es una oportunidad de revertir ese daño. Y poderle dar a nuestro territorio un nuevo ambiente y restablecer esa riqueza natural tan maravillosa que todos tenemos. Durante su participación en el foro Dividendos Ambientales de la Paz, organizado por la Fundación Buen Gobierno, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Departamento Nacional de Planeación, el jefe de Estado resaltó los grandes beneficios que traería la paz. Por un lado, frenar ese terrible ecocidio que han significado los cultivos ilícitos para nuestros recursos naturales. Y por el otro, generar oportunidades de trabajo rural. A muchos desmovilizados que pueden convertirse en protectores y ya no en depredadores de nuestros recursos. A esto se le sumará la fuerza pública. Por concentrarse en la protección de las áreas degradadas que ya están comenzando su recuperación y a enfocarse en la lucha contra ese gran depredador que es la minería ilegal, la minería criminal, como la hemos llamado. De ahí la importancia de seguir trabajando en acciones que transformen como las que ya están en marcha. Por ejemplo, la visión Amazonía, con la que vamos a reducir a cero la deforestación neta de esta región del país tan importante para nosotros y para el mundo entero. Y lo vamos a reducir de aquí al año 2020. También estamos promoviendo sistemas productivos sostenibles para reducir la presión sobre nuestros bosques, para aumentar la productividad y generar ingresos en las familias campesinas. Asimismo, se está haciendo un gran esfuerzo para que de aquí a 2018 hayan aumentado el número de hectáreas protegidas. Cuando yo deje el gobierno en el año 2018, Colombia va a tener cerca de 20 millones de hectáreas de territorio protegido. Y ese espero que sea un buen legado para nuestros hijos y nuestros nietos. 20 millones de hectáreas de áreas protegidas. Y destacó la cooperación internacional para el posconflicto en materia de protección del medio ambiente y enfrentamiento del cambio climático por medio de la iniciativa Colombia Sostenible, cuyo objetivo precisamente es maximizar los dividendos ambientales de la paz.